Atención país, estamos en tiempo de reyes, ilusión perfecta para usted, hacer un buen regalo para los chiquitines, lo tiene Tienda La Jiré, la tienda que lo tiene todo hoy, mañana y siempre, aproveche usted grandes especiales que tiene Tienda La Jiré en los dos juguetes y en todos los regalos para la casa, lo tiene Tienda La Jiré en los arcarrizos. La Jiré en los dos La Jiré.